El corrido de un amigo Él es Francisco Amarillas, de Luis Solista nacido Mucha gente lo conoce, es un hombre decidido Le ha gustado divertirse, por donde quiera que ha andado Los enemigos le temen, porque es un gallo jugado Y se trata de mujeres, también es enamorado Allá también se conocen, por los Estados Unidos Se lee el pelo de las uñas, a los narcos atrevidos Si quieren vayan por él, él carga un cuerno de chivo Te mataron a un primo, cuando él estaba dormido Cuando Francisco salió, el mal hecho había corrido Y se algún día te ha de hallar, para que muera el satiro Ahora lo miran pasear, vecina lo está Durango Buscando siempre al maldito, le quiere hacer un encargo Francisco dice sonriendo, lo que prometo yo lo hago Ya me despido de ustedes, con una voz muy bonita Si quieren saber de mí, lo sé, pero en Luis Solista Hay por el arroyo pa' abajo, con rumbo hacia la lajita Yo vivo ahí, lo sé, por el david dial Sincronización Andrea vapor Más mi, lo see, por el arroyo pa' abajo, coniers. Gracias por ver el video.